...que tiene que sonar de alguna otra manerita que no es la que estaba. Vamos a un pasaje, el capítulo 22 de Mateo. Ojalá pueda yo decirles todo lo que tengo ganas de decirles. Como ya me voy, entonces así como que quisiera fecharme hoy toda la noche hasta mañana y pasado y que de aquí no nos moviéramos, ni para ir a hacer pipí. La primera que va a salir a hacer pipí, voy a hacer pipí, ¿verdad? Pero así, para decirles todas las cosas que ha platicado el Señor conmigo con relación a esta iglesia, a esta asamblea. Recuerden que iglesia quiere decir asamblea. Y esta es una asamblea. Capítulo 22, versículo 36. Se supone que Jesús está delante de algunos dudosos, o sea, algunas gentes que no creen en Él, algunos de los principales que no creen en Él. Dice el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía muy bien el Antiguo Testamento, preguntó por tentarle, diciendo. Y entonces entra el versículo 36. O sea, que había alguien muy sabiondo que quiso tentar a Jesús, a ver qué tanto sabía Jesús. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Algunos de ustedes saben cuál es el gran mandamiento en la ley. O sea, todo esto es la ley. Todo esto es la ley, ¿ok? Todo esto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No está esto en el capítulo 20 de Éxodo diciendo, estos son los diez mandamientos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No está dicho así, está hasta deutero no, pero está implícito que está dicho así. O sea, no tendrás dioses ajenos, o sea, ni tu hijo va a ser tu Dios, ni tu esposo va a ser tu Dios, ni tu carro va a ser tu Dios. Ya está diciendo, ni tus estatuitas van a ser tu Dios. Ya les está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ya les está diciendo cómo lo van a amar. Desde el capítulo 20, simplemente lo va a reforzar de una manera como diciéndoles, a veces son medio cabezones, tengo que hablar más claramente, y entonces el deuteronomio lo vuelve a decir y lo dice de esa manera, ¿no? O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, en el corazón está ¿qué? En el corazón está ¿qué? Tus sentimientos, ¿no? Tus emociones. En el alma está la voluntad. Decido amar al Señor. Decido amar al Señor. En el corazón está, ay, quiero amar al Señor. En el alma está, decido amar al Señor. La voluntad que estoy proponiendo en este momento es amarlo como Él quiere que lo hable. Y con toda tu mente, o sea, mi mente no va a estar poniendo a los signos. No te la lleves. Quédate, escucha, no te vayas. No te lo lleves. Entonces, te encanta largarte cuando está uno, ni modo, pues que chore. Hay que darles un poquito de vino cuando entren a la iglesia. Que se queden bien dormidotes. Entonces, y con toda tu mente, ¿dónde está la mente? Ay, me tengo que regresar, ahí se me olvidó esto. Ay, ya va a empezar la hermana. ¿Dónde está mi mente? Dice, quiero amar a Cristo. Mi alma dice que la voluntad que yo tengo es amar a Cristo. Y mi mente, ¿qué dice? Sí, tengo que renovar mi mente. Tengo que estar renovando mi mente. En mi mente está toda la memoria, de toda la promesa, de todas las palabras, de todas las advertencias. Eso es lo que está en mi mente. Entonces, revisamos. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, mis emociones, mis reacciones, con toda tu alma, mi obediencia y con toda tu mente. O sea, mi alma, la decisión de ser obediente a la palabra. Y mi mente, mi mente está llena de la palabra de Dios. Mi mente está llena de su palabra. Viene a mi mente, constantemente vienen palabras rema, palabras que me viene a recordar el Señor. Yo tengo esto para ti, yo tengo esto. Cuidado porque estás haciendo esto, no lo hagas. Allí está, en la mente está, de una y otra vez, una y otra vez la palabra. El versículo 39 dice, y el segundo mandamiento es semejante, es parecido. Dice, y el segundo mandamiento es semejante, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que se parece este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, como si amaras a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas se parece a, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, de estos dos, o sea, en lugar de irnos versículo por versículo, versículo por versículo, mandato por mandato, estatuto por estatuto, con estos dos se resumen todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo es, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo, de tapa a tapa, está resumido en estos dos. En estos dos. La pregunta es, ¿amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi decisión, y con toda mi mente, todo mi pensamiento está en Él? ¿Cómo lo amo? Y el segundo, que es semejante, que se parece, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ti mismo es el que hace el primer mandamiento. A ver, agarren, pongan su dedo y ti mismo, o sea, yo, ti mismo, tiene que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ese yo tiene que hacer esto primero. Si hago esto primero, entonces tengo la capacidad de amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ok, vamos, ok, todos, de acuerdo, todos son mi prójimo, todos, absolutamente. Pero, ¿de dónde inicia esta palabra? Esta palabra prójimo la da el Señor cuando da el mandato que tenemos, o sea, que el pueblo hebreo tenía que amar al pueblo hebreo. A ver, el pueblo hebreo tenía que amar al pueblo hebreo. En Levítico 19 dice que tienen que amar al pueblo. No vas a tener rencor contra tu hermano, no vas a querer vengarte de tu hermano, vas a amarlo como a ti mismo. No, o sea, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Se acuerdan cuál es la regla de oro en la Biblia? No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o haz con los demás como quieres que te hagan a ti. ¿Qué hacemos en esta vida? Exactamente el opuesto. Constantemente le hacemos a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros. Tengamos cuidado porque no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el Antiguo Testamento amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Es bien interesante porque lo dice en un libro donde se dedica ese libro a hablar de las ofrendas, hablar de cómo vamos a dirigirnos a Dios y sin embargo mete por ahí una serie de mandatos en donde terminan esos mandatos con eso. No vas a tener lector a tus hermanos, no vas a querer vengarte de tus hermanos y lo vas a amar a tu hermano como a ti mismo. Estaba hablando de tu hermano hebreo, ese era el prójimo. Ese era el prójimo. Si se los voy a pintar, haz en su película. Yo vivo en esta tienda de campaña en el tiempo de los hebreos, ¿ok? Yo vivo aquí en esta tienda de campaña. A un lado mío está mi prójimo en su tienda de campaña. Al otro lado mío está mi prójimo en su tienda de campaña. A eso se refería Jehová. A eso se refería Yahvé. A eso se refería Adonai. Ama al que tienes a un lado, ama al que tienes a un lado. Pero viene Jesús y nos ama un relajo. Porque para Jesús el prójimo, o sea, amar al prójimo, abarca mucho más que el que está a mi lado izquierdo y el que está a mi lado derecho y el que está enfrente y el que está atrás en cuanto a mi casa o en cuanto a mi tienda de campaña. ¿Qué es lo primero que tengo a mi lado? ¿A quién tengo a mi lado ahorita, en este momento de mi vida? ¿Qué es lo primero que tengo a mi lado? Los que están casados, a ver. Al esposo, a los hijos. O a la esposa y a los hijos. O sea, lo primero que quiere Jesús es que ames al que tienes a tu lado. ¿Cómo te amas a ti mismo? Me pregunto, ¿qué feo se aman? Porque no los veo amándose mucho que digamos. El otro día hablamos del equilibrio, ¿no? Mujeres que están preseando a los hombres. Entonces, aguas. ¿Y cómo estamos amando a los hijos? No, hombre, es que a mi hijo lo amo como no te imaginas. Ok, vamos a ver qué comportamiento tiene el hijo y entonces veremos qué tanto amas a tu hijo. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y yo veo a sus hijos con una carencia total de disciplina. Y cayendo en broncas muy fuertes. Que empiezan desde chiquititos. Y vamos creciendo y vamos creciendo. Y un día nos topamos con que, órale, ¿por qué hizo esto, mi hijo? Pues bien, porque no hemos puesto la disciplina que tenemos que poner. Yo quiero hablar con los jóvenes mañana sobre los límites que no pusieron los papás sobre esos jóvenes. Y que ahora andan pensando en que, ¿sabe qué? Lo último que hacen los jóvenes hoy en día es amar al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya no. Y con toda tu alma. Ya no existe eso en los jóvenes. Pero es que tampoco está existiendo en nosotros. No sabemos la palabra de memoria. Yo les decía el otro día, ¿saben más palabras? Usted dice que yo. Tienen mejor memoria que yo. Ya la memoria, ¿quién sabe dónde se me quedó? Pero hay una realidad. Y yo le digo al Señor, Señor, dime dónde estoy mal. Córtame la cabeza si es necesario. Tállame lo que sea. Pero lo último que quiero que le pase a mi vida es que me muera y no vaya a tu presencia. Porque no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los y de los. Entonces tengo terror a que yo vaya a estar equivocada. Entonces mejor que me sobre, como decía el pastor, mejor que me sobre el nombre de Jesús, que me sobre el amor en el corazón, en el alma, en la mente. Que me sobre todo con relación al Señor. Que todo sea sobrado con relación al Señor. Que diga, que pueda decir el Señor, órale, pero así es por los poros entre sale el amor por mí. No el amor por ti. ¿Qué amor tenemos nosotros por nosotros? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aguas con el amor. Yo comía todo lo prohibido y me dio cáncer. ¿Qué tipo de amor tenía yo por mí? Algo que no se podía llamar amor, ¿no? Tenía odio por mí misma, por lo visto. Entonces a veces lo que creemos que estamos amando, lo estamos odiando, lo estamos agradeciendo, lo estamos pisoteando. ¿Quién sabe qué estamos haciendo? Pero no se llama amor. No se puede llamar amor a eso que estamos manifestando. Pues no voy a hablar de sentir. ¿Qué es el amor? Alguien diga, ¿qué es el amor? No lo voy a morder. Y si lo muerdo, lo muerdo poquito. ¿Qué es el amor? Alguien, levante la mano los que crean que es un sentimiento. ¿El amor es algo? Levanten las manos los que crean que el amor es algo. ¿Qué es el amor? No es algo, no es un sentimiento, que es el amor. Es alguien. El amor es Jesús. Entonces, el año pasado, el año y medio que vine, les hablaba, creo que les hablaba de yo te Jesús, yo te amo. En lugar de decir, yo te amo, que es una mentirota, yo te Jesús. Yo te Jesús. Porque Él es el amor. Porque hemos tergiversado, hemos trastornado, hemos confundido la palabra. Está como en los chavos, ¿no? Es que te amo. Lo único que quieren es acostarse. Los matrimonios, es que te amo, amo aplastarte. Estamos respetando la vida de cada quien. De la manera en que Jesús quiere que respetemos la vida de cada quien. Amarás a tu prójimo, al que tienes a un lado, como a ti mismo. ¿Saben qué, chavos? Se odian mucho a sí mismos. Porque eso es lo que están manifestando afuera. Ahora tienes, aquí tienes a tu lado a tu marido y tu marido tiene a tu lado a tu hijo. Pero aquí tienes a este lado. ¿Cómo se llama? Leonor. ¿Y luego quién quieres? Algo. Te tengo noticias, tienes que amarlo. ¿Cómo te amas a ti misma? ¿Cómo te amas a ti misma? La pregunta voy a hacer clave. ¿Cómo me amo a mí misma? Cierren sus ojos y pregúntense, ¿cómo me amo? Me amo como Jesús me ama, queriendo lo mejor para mí, o jamás hago lo mejor para mí, para mi cuerpo, para mi salud, para mi mente, para todo mi ser. ¿Cómo te ayudan a ti mismo? En Private、 Andalus. made el کرco lo que ayudo sozifies? ¿Cómo te preferible por las paredes Erik?